Imagínate llegar a la salida del parqueo, luego de salir del cine y darte cuenta que no tienes efectivo para pagar, o peor aún, que perdiste el ticket. Una fila de carros esperando por ti, tocándote bocina y desesperados por salir. Todos hemos estado ahí, buscando el menudo que nunca aparece cuando uno de verdad lo necesita, o lamentando no haber dejado el ticket en algún lugar seguro. Con Park & Go no volverás a pasar por esto. Park & Go te permite entrar, pagar y salir del parqueo sin tener que estar efectivo ni tomar un ticket, pagándote tiempo y evitando el tapón. Oye cómo funciona, descarga la aplicación, registra tus datos, los de tu vehículo y la tarjeta con la que quieres pagar. Solicita tu kit Park & Go vía delivery y sigue las instrucciones. Pega tu tag en tu vehículo y listo, ya puedes entrar a los estacionamientos afiliados de manera automática, limitando tu tarjeta luego de que salgas. Si quieres que Park & Go llegue a tus parqueos preferidos, ¡impúlsanos con tu like! ¡Gracias! ¡Gracias!